¿Quieren ver? ¿Todos tienen su cartón de libro en mano? Eso, mueren su cartón, es porque vamos a comenzar con el primer juego de esta noche. ¿Dónde está la tómbola? Que traigan la tómbola para dar comienzo. Próxima bolita, N. Y 27. 27. Próxima bolita, N. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Salí a tomar un poco de aire. A mí no tienes para qué mentirme. Y no sé qué pasó, de repente Franklin dijo yo bingo, lo ganó él. Pero eso es, eso es todo. Yo me gané mi osito, estoy contento. Tenme un osito, lo voy a ir a comparar con ese teléfono. Mira, voy a tirar el televisor, oye. ¿Está en la Fox en tu casa? Es posible, sí, es muy posible. Tu mamá nuevamente va a prohibir que nos veamos. Seguramente. ¿Qué sabés qué, Vale? Yo he estado pensando, Caleta, y le he dado vuelta y siento que lo que dice tu mamá igual tiene como algo de razón. No sé si nos deberíamos seguir viendo. Hoy se está acabando la noche y el joven no le ha dicho nada a doña Magno. Ah, es que debe estar armando ese valor. El oro es que tiene que contarle sí o sí. Tú crees que le cuentes, se le va a hacer. Es que la tiene que soltar para apenas terminar el conteo. ¿Qué conteo? ¿Qué estabas diciendo, Tatu? ¿Qué cosa? Valentina, por favor, haz la entrega oficial. Vamos, Conchita, muéstralo. Que muéstrela, Conchita, que muéstrela. Cállese, cierra la boca. Cállese. ¿Y mi platica? ¿No hay plata? Pues no hay nada. Chao. Chao.